Bienvenidos a East Palestine, una localidad pequeña que hoy por hoy vive una crisis sanitaria que escala niveles nacionales. Hace ya dos semanas que un tren descarriló en este pueblo de unos 4,700 habitantes. Diez de los vagones que se volcaron portaban material tóxico. Ted Murphy es un vecino que exhibe cómo luce el agua de la zona. Llegó hace siete meses, pero dice que ya debe volver a hacer las maletas. Trabajé hasta el cansancio para que este lugar luzca como lo hace y ahora debo mudarme porque no estoy seguro aquí. Para otros vecinos la preocupación no solo es el agua, sino los dolores de cabeza o la irritación en los ojos que han empezado a sufrir. Esto es peor a lo que cualquiera pensaba. La gente en el pueblo tiene miedo, tienen miedo, yo tengo miedo. Desde el gobierno estatal informaron este viernes que los monitoreos sobre la calidad del aire y del agua del acueducto de East Palestine arrojaron resultados positivos y no hay razones para preocuparse. Incluso desde la propia Casa Blanca defendieron su estrategia en medio de unas críticas que aparecen ya en el mismo Congreso. Estamos comprometidos con apoyar al pueblo de East Palestine en cada paso del camino. Vamos a estar en el terreno ayudándoles todo el tiempo que sea necesario. De momento la presencia sobre el terreno de un alto funcionario del gobierno se reduce a la de Michael Reagan, director de la Agencia de Protección Ambiental. El Estado de Ohio anunció que desde la otra semana abrirá una clínica para atender a quienes presenten síntomas. Además, el Ejecutivo Federal enviará médicos y toxicólogos para colaborar en las labores de recolección y examen de muestras.